El tercer día del paro agrario en el país se ha caracterizado por los bloqueos, por los choques entre manifestantes y la policía en diferentes regiones del país donde permanecen las concentraciones campesinas e indígenas. Cerrada permanece la vía Panamericana entre Cali y Popayán. Varios camiones fueron atravesados en la carretera por los indígenas durante la protesta. Desde Mondomo hasta Piendamó hay concentración de manifestantes. Según las autoridades, 200 uniformados intentan retomar el control de la vía para garantizar la seguridad de los viajeros. Líderes indígenas han señalado que esta protesta estaba planeada con antelación ante lo que ellos llaman incumplimiento de acuerdos en temas como tierras, derechos humanos y autonomía indígena. El segundo día de protesta de los indígenas en Nuez de Córdoba y Sucre en apoyo al paro agrario nacional terminó en disturbios. Varias personas heridas y otras más capturadas es el saldo luego de que el ESMAD intentara desbloquear la carretera troncal occidente entre los municipios de Chinú y Sagún, Córdoba, en la que los protestantes atravesaron varias tractomulas y vehículos particulares. La refriega dejó 12 personas heridas y una capturada. Ante la reacción de las autoridades por el bloqueo de la carretera, los organizadores de la minga decidieron pasar la tarde con actos culturales mientras esperan directrices del nivel central. A esta hora el paso es normal por la carretera troncal occidente y las autoridades aseguraron que no permitirán que la minga ocupe ni un solo carril de la importante vía. Gracias. 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 Gracias.